Hola, hoy les voy a platicar del concepto del restaurante La Nacional y el Gallo 71. Existe en Monterrey un antes y un después de La Nacional en los restaurantes de carne asada. Antes están todos aquellos de la vieja escuela, los de toda la vida, y el después son todos aquellos que han querido imitar el concepto de La Nacional. ¿Por qué? Porque es un concepto ganador, exitoso y único. Su creador, Felipe Chapa, está a pie del cañón frente a sus restaurantes, de manera obsesiva a veces, como se conoce en el medio restaurantero, pero pues se ven los resultados. El menú está súper bien creado porque toma platillos de toda la vida de los regios, que son, por ejemplo, los tacos de machacado, obviamente muy buenos cortes de carne, la salsa de tomatillo verde, salsa de chilipiquín, y así también son creadores de los nuevos clásicos, como por ejemplo, la alcachofa asada, la coliflor frita y el tuétano en su hueso. Claro, el menú no se cierra en platillos solamente regionales, también tiene platillos que son del gusto del regio, pero son del resto de la república, como por ejemplo, el lechón al ataúd y los tacos de fideo con chorizo de sabinas. Estos restaurantes no son baratos, pero tampoco son caros. ¿Por qué lo digo? Viéndolo del ojo restaurantero, uno se da cuenta de la inversión que tiene este restaurante. Son restaurantes que tienen las mejores instalaciones y han creado lo que es el concepto del State House Regiomontano, como yo lo llamo. Los invito a que lean mi artículo en www.reporteindigo.com. Gracias. 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 Gracias.